Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Como cada semana agradecemos su sintonía. Este programa estará dedicado a las marchas del 17S y a la reunión de autoridades locales en Guaranda. En estas dos últimas semanas hemos visto una oposición activa, lo que nos hace plantearnos si efectivamente estamos presenciando su recomposición, como señala el oficialismo. Yo soy Belki Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que tesis y antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet por en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociado Secrea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Esta vez vamos a arrancar este programa con el video en la calle. Vamos a ver qué nos dicen los ciudadanos que participaron en estas concentraciones, que tuvieron lugar tanto en la Plaza de San Francisco, así como también en la Plaza de la Independencia. Veamos. Los que somos padres de familia estamos muy contentos con la educación, sí, y también que no se centre en la riqueza solamente en una persona o en los mismos de siempre, sí, que seamos todos partícipes y que también todos seamos beneficiarios. Cierto es que estamos esperando un cambio, pero no el cambio que el presidente está haciendo. Y dándole continuidad a este proyecto puede que se llegue a concluir con ese anhelo de que es tener una educación acorde para todos los ciudadanos. Es lo de la educación que impone es una basura china. La nuestra es de sabios, que a nadie discrimina, porque eso es la nuestra. Lo que Correa hace es modernizar un capitalismo y como capitalismo conlleva muchas diferencias. Ustedes ven, por ejemplo, aquí cuánta gente se ha terminado la pobreza. No. Antes nos tocaba pagar de lo que estudian los niños, nos tocaba pagar, pues ahora no, ahora es gratuito todo. Los textos, todo, le dan gratis. Pues estoy aquí apoyando esto que debe de ser el inicio de un cambio de mentalidad en el presidente Correa. Porque para mi criterio ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador en todos los aspectos. Nosotros queremos que la libre organización, el libre sindicalismo se mantenga, ya que nosotros unidos no nos vamos a dejar vencer. Entonces, por eso es la lucha, porque nosotros como pueblo ya nos estamos dando cuenta y nos estamos cansando de la situación en que estamos viviendo. En un país nunca puede estar todo el mundo de acuerdo. Tiene que haber gente en contra y gente a favor. Pero somos más, somos más y estamos firmes y sabemos que el proyecto del compañero Rafael Correa se va a dar. Bien, Asambleísta Hernández, iniciamos este bloque con usted. ¿Cuál es la evaluación que se hace después de estas marchas? ¿Cuál es su opinión respecto a estas dos? Creo que es importante señalar que lo que ha venido sucediendo estas últimas semanas en el Ecuador es parte de una estrategia común que no solo pasa en el país, sino también en el conjunto de América Latina y de manera particular en donde existen gobiernos progresistas. Una unidad de los diferentes sectores, ahí están sirios y troyanos, desde aquellos que se dicen de izquierda hasta quienes se han señalado como confesos de derecha, buscando un solo objetivo y ese objetivo es debilitar al gobierno nacional, ese objetivo es buscar, generar una situación de incertidumbre en la sociedad ecuatoriana. Y el eje articulador de todo eso, no podemos olvidar, son los medios de comunicación social. Ahí incluso se han desarrollado algunos planteamientos que tienen que ver con esto de las estrategias de golpes blandos, que lo que buscan es básicamente presentar una cierta inconformidad, generar movilización social donde pueda, en algunos casos incluso buscan establecer boicot económico articulado por los medios de comunicación, de tal forma que lo que vivimos en el país no es nuevo, hemos visto esto en la región. Adicionalmente, hay que señalar que es lamentable que los sectores de izquierda, con todos los límites que podemos tener en el movimiento país, sin embargo no sean capaces de entender que se está construyendo un proceso de cambio en las condiciones concretas del Ecuador, de América Latina y del mundo. Que, como decía el propio Marx, la revolución y los procesos de cambio no se hacen en las condiciones ideales que uno espera, sino en las condiciones concretas que nos toca vivir. Y por ello es lamentable que ahora no valoren que muchos de estos cambios, muchísimos de estos cambios han sido patrimonio histórico de las luchas de los sectores progresistas de la izquierda y ahora hagan de burro pie o de cola de león de los sectores de derecha que tienen otros propósitos. Creo que esto es básicamente lo que está pasando, esta es una estrategia común de los sectores de oposición para tratar de debilitar al gobierno. Gracias, Asambleísta Hernández, Asambleísta Torres. Desde la oposición, su evaluación de la jornada del miércoles. Antes de la marcha del miércoles 17 de septiembre, el Presidente de la República y otros altos funcionarios del régimen, así como asambleístas de gobierno, decían que se iba a producir una gran desastabilización y hacían llamados a defender la democracia. Pasó la marcha del 17, en la que participaron, se calcula, unas 20 mil personas. Fue una marcha de cerca de 20 cuadras. En la Plaza Grande, con el Presidente, no estuvieron más de 7 mil personas. Y el saldo fue muy claro. Se pudo advertir que el gobierno sufre un desgaste político acelerado y que aquellos que estamos inconformes con la gestión podemos indudablemente manifestar y lograr una gran adhesión en la opinión pública. Es que el desgaste se lo siente y se lo ve. Día a día, el desgaste se va acentuando, el desgaste político del régimen. ¿Cómo se lo evidencia? En el hecho mismo de que hay reacciones de todos los sectores. Conozco de algunos sondeos, encuestas, que señalan cambios hacia abajo significativos en los últimos tres meses. Pero lo más evidente, uno puede apreciar. En el hecho de que el régimen se ha abierto muchísimos frentes. Maestros, empleados de las telefónicas, alcaldes, prefectos, estudiantes. Pues prácticamente todos los sectores importantes, me olvidaba del sector indígena, de alguna manera gravitan en contra de una gestión que comienza a mostrar deficiencias. Y es lógico que el gobierno sufre un desgaste. Han pasado ya siete años, van al octavo año. No se puede luego de tanto tiempo esperar que la aprobación popular sea la misma de un inicio. Frente a ese desgaste, las reacciones se multiplican. Y aquellos que consideramos que la oposición democrática, cívica e institucional es necesaria, debemos, por supuesto, levantar la bandera de la protesta para que haya correctivos. A nadie se le ha ocurrido desestabilizar al régimen. Lo peor que le podría pasar a este país es que el actual régimen no terminara. Tiene que terminar el 2017. Tiene que cumplirse el ciclo constitucional. Gracias, asambleísta. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres ha hablado de un desgaste político acelerado en el gobierno. Frente a lo que dice Luis Fernando, hay una publicación del diario El Telégrafo del 18 de septiembre del 2014, que lo que hace es poner o evidenciar un informe generado por una institución británica, World Value Survey, que básicamente lo que dice es que el Ecuador, la valoración de los ecuatorianos, es el segundo país de América Latina gobernado más democráticamente. Eso es lo que dicen instituciones internacionales. Y si a esto sumamos lo que dice Latin Barómetro, que también es una encuesta que se hace en todos los lugares del mundo, lo que vamos a tener como resultado de estos siete años de gestión es que la percepción de la gente es que hoy hay más democracia. Hace diez años la gente quería cambios y no le importaba si para esos cambios, si el costo de esos cambios era la democracia. Ahora la gente, y eso dice Latin Barómetro, como también este estudio que dice que cerca entre el 50 y el 59.9% de los ecuatorianos dijo que el gobierno de Rafael Correa es uno de los más democráticos. Es decir, ahora el 60% de los ecuatorianos, eso nos dicen las cifras de Latin Barómetro y este, creen que el país es gobernado democráticamente y que en ese gobierno democrático se producen cambios significativos. Y lo que se señaló en estos días en las marchas, creo que es importante reiterar, falta mucho por hacer, obviamente. Precisamente el presidente de la República planteó tres prioridades para radicalizar la revolución. La tramitación del nuevo Código del Trabajo, la regulación de la plusvalía y la reforma en la seguridad social. Treinta segundos. Sí, efectivamente. Hay muchísimas cosas que aún quedan por hacer. El tema de la plusvalía, el empleo de calidad, seguridad universal. Creo que esto es absolutamente revolucionario. No solo para las personas que tienen vínculo de dependencia, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Salarios dignos, sindicatos por rama de trabajo. Queda mucho por hacer, pero no dejar, no dejar de ver también lo que hemos realizado. Y seguramente con todos estos límites, en estos años hay muchísimas cosas también en el campo laboral que han sido grandes conquistas para los trabajadores y para el pueblo en general. Gracias. Asambleísta Torres. Bueno, ¿de qué democracia hablamos? En el Ecuador tenemos indudablemente una democracia, pero con adjetivos, una democracia autoritaria. No es una democracia pluralista, abierta, tolerante. Los datos de estas firmas internacionales pueden ser ciertos, pero habría que definir de qué democracia al menos hablan. Lo que yo sí quisiera saber, Virgilio, es por qué razón el gobierno no quiere someter a consulta popular el tema de la reelección presidencial indefinida y las demás enmiendas. Si son tan democráticos, demos de la cara al pueblo y permitamos que el pueblo se pronuncie. Pero si lo que menos quieren es que el pueblo se pronuncie, lo que quieren es que las enmiendas se tramiten dentro de las cuatro paredes de la Asamblea, sin intervención popular. En los hechos se prueba que un gobierno es democrático, tolerante y, por supuesto, pluralista. Yo, con mucha preocupación, veo que el Ecuador es una democracia autoritaria. Una democracia en la que se ha concentrado el poder. Una democracia cuya independencia judicial se ha debilitado muchísimo. Una democracia en la que los derechos de los ciudadanos no tienen las suficientes garantías. Y por ello se dice que la Constitución de Montecristi se ha vaciado de garantismo. Y ahora es un documento útil para un proyecto autoritario, estatista y dirigista. Y ahora, indudablemente, volviendo al tema inicial, aquello que ocurrió el 17 de septiembre es la expresión más viva de una ciudadanía que participa sin miedo y que está dispuesta a defender lo suyo. Y un gobierno que tiene que escuchar. Si bien tuvieron música y baile en la Plaza Grande, sí creo que habrán escuchado, al menos, los llamados de varios importantes sectores a que vivamos una democracia plena, pluralista, tolerante, abierta y dejemos atrás la democracia autoritaria que, lamentablemente, se ha ido construyendo en el país. Gracias, Asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, pero siguen sintonía de Tesis y Antítesis. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, ¿hay una recomposición de la oposición? Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar también a través de Internet por envivo.asambleanacional.gov.es. El pasado miércoles 10 de septiembre, el país se sorprendió por una reunión de autoridades locales. Juntos, varios alcaldes y prefectos de la oposición firmaron la declaración de Guaranda. 22 autoridades locales entre alcaldes y prefectos se reunieron el pasado 10 de septiembre en Guaranda, donde firmaron una declaración con los siguientes 12 puntos. Diversidad. Reconocen un Ecuador unido y diverso que debe construirse desde los gobiernos autónomos. Autonomía. La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados constituye una garantía constitucional que no puede ser vulnerada. Tarifas de transporte. Hacen un llamado al gobierno para que fije la política y estructura tarifaria de manera clara. Uso de suelo. Rechazan la pretensión gubernamental de interferir en la competencia para su control y la ocupación del mismo. Plusvalía. Declararon su inconformidad ante el anuncio de elevar el impuesto a la plusvalía y de presionar la de los previales. Ataques políticos. Expresaron su solidaridad con las autoridades locales que han sido objeto de ataques políticos desde el gobierno nacional. Límites. Exhortaron a que las indefiniciones de límites internos se resuelvan por mecanismos de paz y diálogo. Ley 010. Respaldaron la posición de los GAD amazónicos en las reformas a la Ley 010 para un incremento de los recursos que reciben por cada barril de petróleo. Ambiente. Defienden las competencias en materia ambiental y exigen los recursos para el área rural en los gobiernos provinciales. Congope y AME. Manifiestan su inconformidad con las actuaciones del Congope y AME que han desnaturalizado su razón de ser. Cooperación. Plantean construir una plataforma de apoyos comunes en materia de aplicación de políticas públicas. Nuevas citas. Mantendrán reuniones de trabajo periódicas para el cumplimiento de los fines de la presente declaración. En la reunión participaron los alcaldes de Quito, Mauricio Rodas, Guayaquil, Jaime Nebó, Taule, Pedro Salazar, San Borondón, José Núñez, Machala, Carlos Falqués, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco y el anfitrión de Guaranda, Rámces Torres, entre otros. El encuentro de alcaldes fue cuestionado por el presidente Rafael Correa, el Movimiento País y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniela Besilla, quienes tildaron al cónclave como un asunto claramente político. Bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Pero antes de avanzar en este tema, el asambleísta Torres en el bloque anterior dejó planteada una pregunta para usted. Sí, es interesantísimo cómo se va configurando este bloque de la oposición. Ahora Luis Fernando Torres, que siempre ha estado vinculado al Partido Social Cristiano, hace de vocero del MPD y de los dirigentes sindicales, de los eternos dirigentes sindicales que existen en el país. Eso demuestra, eso evidencia que efectivamente hay una confluencia de intereses. Es lo mismo que pasa en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. Los distintos sectores con un objetivo de tener la marcha del país y básicamente enfrentar al presidente Correa. Básicamente le preguntó por qué no someter a consulta popular en tema de la reelección y las enmiendas. Nosotros sí respetamos al pueblo y la constitución nos permite diversos caminos, pero siempre el pueblo tendrá la última palabra, siempre el pueblo tendrá la última palabra. Tanto es así que en las últimas elecciones que hemos tenido, en la consulta del 2011, por ejemplo, se decía que el pueblo ecuatoriano va a votar de manera única, uniforme, en distintas preguntas. Y lo que se vio es que existen distintos resultados. El pueblo sí disierne. Y de igual forma, en las últimas elecciones del 2014, el 70% de autoridades que se presentaron en la reelección perdieron. Por lo tanto, lo que se puede ver es que el que exista la norma, de ninguna manera asegura la elección. Nosotros siempre escuchamos al pueblo y el pueblo siempre tendrá la última palabra. Brevemente, respecto de la reunión de las autoridades locales en Guaranda. Sí, es que yo creo que es un evento más de los sectores de oposición. Un evento más. Y las cosas que se oponen lo que hace ver es que no han avanzado a entender todavía la constitución de Montecristi. No han avanzado a entender lo que significa asumir la descentralización con competencias. Es que como vienen de esta teoría de que se hace autonomía al andar, que era lo que se decía en el año 2000, y nos llevaron, acuérdese usted, a que se realicen cinco consultas populares en todas las provincias de la costa y en sucumbíos, que si se habrían podido aplicar, se habrían destrozado prácticamente el país. Porque unos querían los impuestos, otros querían recursos de exportación, otros recursos del petróleo. Pero habrían destrozado la unidad nacional. De tal forma que lo que se puede evidenciar es que esa es una reunión, fue una reunión de los sectores de derecha, los sectores de oposición, pero que no han entendido hasta ahora el espíritu de la descentralización ni el espíritu de lo que la constitución tiene respecto al tema de competencias. Gracias, asambleista Hernández. Asambleista Torres, su réplica. Bueno, yo solamente soy vocero de la democracia, de la libertad y de una lucha permanente contra el autoritarismo y las dictaduras. La izquierda ecuatoriana, los trabajadores tienen sus propios voceros, dirigentes indudablemente respetables, con los que se puede coincidir cuando deben defenderse principios, entre otros principios relacionados con las libertades en el país. Las protestas, marchas, reuniones de los llamados opositores, críticos y algunos disidentes, porque también ahora están en esta orilla varios de los que gobernaron algunos años con la Revolución Ciudadana y han salido unos asustados. Pues las reuniones, esas marchas, han sido todas a la luz del día. Públicas, ninguna en secreto. No se puede entonces hablar de desestabilización, sino del ejercicio democrático a ser contrarios, democrática e institucionalmente, a un proyecto. Y claro, el gobierno quiere dar la vuelta a las cosas y presentar como que se viene un ejército simplemente a sacarlos del poder. Nada de eso. Es un ejercicio democrático de aquellos que no estamos gobernando el país en Carondelet, de aquellos que no compartimos todas las acciones del actual régimen. Pero en definitiva, acción puramente democrática. Ahora, si es que van a llegar a excesos, a excesos que quiebren los derechos constitucionales de las personas, la situación es otra. Inclusive, el famoso santo Tomás ya hablaba de la resistencia legítima y nuestra Constitución habla de la resistencia civil. Asamblista Torres, ¿la unión hace la fuerza? Pregunto esto respecto de la reunión de autoridades que mantuvieron en Guaranda. Esa fue una reunión pública en la que los alcaldes y prefectos trataron temas de orden local. Uno de los temas centrales fue el relacionado con los pasajes. Jaime Nebot, que tiene una claridad sobre la gestión municipal, ha dicho sí, que el municipio de Guadalajara se puede hacer cargo del tema del transporte en la medida en la que el gobierno transfiera todo lo que tiene que transferir, inclusive el valor del subsidio. Y dos, establezca la estructura tarifaria con parámetros claros. Pero si no transfiere todo el dinero, no transfiere lo correspondiente a los subsidios y no establece la estructura tarifaria como dispone la ley, la Constitución y la resolución 006 del Consejo Nacional de Competencia, prácticamente esa transferencia a última hora del Estado al municipio de Guadalajara es una tomadura de pelo. Gracias, Asamblista Torres. Asamblista Hernández, la Asamblista Torres citó precisamente uno de los temas que fueron analizados durante esta reunión que tiene que ver con el incremento en la tarifa de los pasajes para la transportación pública. Esta es sin duda una papa caliente y al parecer ni el gobierno central ni los municipios quieren asumir el costo político y sobre todo social. A ver, en primer lugar, nosotros lo que hacemos es evidenciar la estrategia de los sectores de la oposición. Pero no tenemos miedo. Los únicos que tienen miedo son estos mismos sectores que se oponen a una posible reelección del presidente Correa. Y tampoco nosotros renunciamos a manifestarnos en la calle. Porque no se puede creer que todo el pueblo o que gran parte del pueblo está con los sectores de la oposición. Bueno, básicamente, y eso también nos dicen las cifras, todavía el pueblo ecuatoriano cree que en medio de todas las dificultades y todos los límites, este gobierno es un gobierno que ha roto con esta larga y triste noche neoliberal, pero además también que ha marcado cambios concretos en la historia del país. A ver, en la reunión de Guaranda se presenta, vuelvo a señalar, una incomprensión de lo que dice la Constitución. Es que estaban pensando en esto de autonomías a la carta, en esto de discrecionalmente yo asumo o no asumo. No, la Constitución es bien clara. El artículo 264 señala con claridad, con claridad, que la competencia de planificar, regular, ordenar el tránsito y transporte terrestre le corresponde a los municipios. De igual forma, normas que se hicieron con anterioridad, la ley de tránsito y transporte terrestre señala lo mismo, en el artículo 30.4, en el 30.5 H, literal H, regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en sus diferentes modalidades de servicio, en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de operación. No puede haber un mismo análisis técnico para todo el país. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. No es lo mismo prestar ese servicio en Quito, Guayaquil, Guaranda, Cuenca, Manta. Son diferentes las condiciones, son diferentes las realidades. Es decir, ¿a los municipios les corresponde definir el tarifario? Esto dice la Constitución, esto dice el COTAD, esto dice la ley de tránsito y además el modelo de Constitución que tenemos ahora y que establece un modelo de descentralización hace que todos los niveles de gobierno asuman las mismas competencias. De tal manera que no se puede ser incoherente haber pedido descentralización y cuando le toca asumir la responsabilidad que implica la descentralización decir, uy no, esto yo no cojo. Gracias, Asambleisa Hernández. Asambleisa Torres, su repito. Bueno, los alcaldes han expresado que están dispuestos a asumir las competencias, pero siempre y cuando exista la transferencia completa de recursos y el pliego tarifario sea determinado por el gobierno nacional. ¿Pero no le corresponde a los municipios? A los municipios les corresponde tomar medidas sobre la tarifa en función del pliego tarifario que establezca el régimen. Inclusive el régimen tiene que establecer el techo en cuanto a tarifas para que no se disparen las tarifas en todo el país. ¿Cuántos municipios tiene el Ecuador? Más de 200. Resultaría que podríamos tener 200 tarifas diferentes y algunas de ellas demasiado altas. Las tarifas del transporte han estado congeladas por 10 años. Ha habido un subsidio. Los transportistas tienen razón, por supuesto, de que se ajusten estos temas, pero para Helio no se puede eliminar el subsidio y encargar a los municipios que asuman esa responsabilidad con recursos propios que deberían estar destinados a la obra pública a nivel local. En todo caso, después de la reunión de Guaranda también hubo un gran susto en el régimen y comenzó una campaña de desprestigio municipal. En varios medios vinculados al régimen se decía que cerca del 75% de los recursos municipales provienen del gobierno central. En algunos municipios es cierto, pero no en aquellos que tienen ciertos grados de eficiencia donde la recaudación interna es importante. Me parece que al municipio de Guayaquil le hacían aparecer con una recaudación de 25, 30 millones de dólares cuando la recaudación es mucho mayor, supera los 100 millones de dólares. Un municipio como el de Guayaquil, que es el único o uno de los pocos en el país que financia el gasto corriente con ingresos propios, no financia con las transferencias del gobierno central. Debería acabar entonces, hasta cierto punto, una guerra sucia en cuanto al sueldo que ganan los alcaldes, a las competencias municipales, y habría que emprender un trabajo conjunto, por Dios, conjunto y coordinado. Y este es un llamado que yo hago al régimen y a la mayoría legislativa a la que representa a Virgilio en la Asamblea. Gracias, Asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa. No se vayan, al volver estaremos con el bloque final de su programa Tesis y Antítesis. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, hay una recomposición de la oposición. Seguimos con usted, Asambleísta Hernández, ya sus reflexiones finales. ¿Existe apertura por parte del gobierno para un diálogo? Mire, nosotros estamos siempre abiertos a poder recoger todos aquellos planteamientos que sean razonables, todos aquellos planteamientos que se hagan en función del país, de los grandes intereses del país y de las grandes mayorías. Pero de ninguna manera, en esto soy categórico, de ninguna manera aceptamos que se mantengan prebendas o privilegios. En este mismo tema que hemos estado discutiendo en estos días, nosotros señalamos, hemos dicho, todos los temas que ahora tenemos, aún tenemos mucho que hacer como país para tener seguridad universal para todos, independientemente de que tenga o no relación de dependencia. Aquellas personas que trabajan informalmente tienen derecho a la seguridad universal y nosotros queremos avanzar hacia eso. Queremos avanzar hacia sindicatos por ramas, que lejos de debilitar a los sindicatos, más bien lo que va a hacer es poder replantear. Ahora, en muchos establecimientos privados no hay posibilidad de tener sindicatos. ¿Por qué? Porque precisamente no se permiten, no cumplen los requisitos ni las condiciones. Si es que es por rama, eso va a permitir que todos los trabajadores de esa rama tengan un sindicato y por lo tanto busquen nivelar las mismas condiciones salariales, las mismas condiciones laborales. Esto es beneficioso. Y yo creo que es indudable todo lo que hemos realizado. El derecho a la seguridad social, que incluso se llegó a penalizar a quienes no afilian. El término de la tercerización y la intermediación laboral, que era una verdadera explotación a los trabajadores. Antes del 2007 el salario mínimo vital era 150 dólares. Ahora es 340. Y seguimos peleando por el salario de la dignidad. Las empleadas domésticas ganaban 80 dólares. Se aportaba. Y esto era criminal con la jubilación. No se aportaba sobre el salario real. Hay muchos pasos. Intudablemente quedan muchísimas cosas más por hacer. Frente a todo esto, nosotros vamos a seguir trabajando. Frente también al tema de la oposición, vamos a seguirle planteando propuestas a los sectores políticos, democráticos y al propio país. Asambleísta, en este último minuto aprovechemos también para analizar otros temas de coyuntura. La Corte Constitucional se ha pronunciado en torno a estas demandas que fueron interpuestas a la ley de comunicación y también se realizó esta audiencia pública donde se argumentó este pedido de enmiendas constitucionales. Sí, creo que la Corte Constitucional nos ha dado razón porque cuando efectivamente se discutió la ley de comunicación nosotros señalamos que eso se había hecho pegado a lo que dice la ley. Y creo que los cambios que hace también son razonables. La ley de comunicación no puede únicamente la titularidad y exigibilidad no puede ser solo para los extranjeros residentes sino para todos aquellos que viven en el país. Creo que en eso la Corte tiene razón en estos señalamientos que hace. Lo mismo dice que la superintendencia puede pedirle a uno que establezca y que pueda requerir a los ciudadanos instituciones y actores que pueda proporcionar información sobre sí mismos pero aclara solo sobre lo que tiene que ver con la actividad comunicacional. Yo creo que estas tres observaciones que ha hecho la Corte son importantes, aclaran la ley pero nos ha dado la razón nos ha dado razón en que la ley cumplió los procedimientos legales que no existieron vicios ni de forma ni tampoco de fondo y que esa es una ley en beneficio del país. Y respecto a las audiencias creo que pudimos exponer por qué las propuestas que están planteadas lo que intentan es permitir que el pueblo se pronuncie precisamente en democracia sin violentar lo que dice el 441 porque no se restringe derechos, no se cambia la estructura de la Constitución, no se modifica la estructura del Estado ni tampoco se modifica el procedimiento de reforma constitucional. Gracias, asambleista Hernández. Asambleista Torres, su repito. El miércoles 17 de septiembre tres horas antes de que se iniciara la marcha popular de estudiantes, maestros, ciudadanos y trabajadores la Corte Constitucional echó un balde de agua fría sobre los derechos a la comunicación, a la información y a la libre expresión. Nuevamente la Corte Constitucional hizo reverencia al Poder Ejecutivo y a la mayoría parlamentaria que patrocinó la Ley de Comunicación. Es una vergüenza la sentencia que anunció el Presidente de la Corte el día miércoles porque demuestra esa reverencia y sumisión de la Corte Constitucional al poder de turno. Y en el tema del servicio público que viene a ser prestado según la ley por los medios privados y comunitarios los ocho magistrados de la Corte adelantaron criterios sobre un tema alrededor del cual no podían dar opinión alguna. Si las enmiendas están en conocimiento de la Corte y si el día jueves la Corte iba a recibir a los interesados en pronunciarse sobre las enmiendas una de las cuales se refiere al servicio público que deben prestar los medios privados y comunitarios no debía un día antes el miércoles la Corte decir que la ley es completamente constitucional y por lo tanto la prestación del servicio público por parte de medios privados y comunitarios es completamente legítima. Adelantó criterio. ¿Por qué lo hizo? No sé. Pero al haber adelantado criterio dejó sin piso al menos el tratamiento de una de las enmiendas. Ahora bien sobre este tema la Corte Constitucional ha allanado el camino para una creciente estatización de los medios privados y comunitarios porque al haber dicho que estos son prestadores de un servicio público se le faculta al organismo de control al Estado en sí para que intervenga en los medios privados bajo los parámetros del servicio público comparando en este caso a un medio privado o comunitario como prestador digamos de servicio de recolección de basura de energía eléctrica de provisión de agua donde hay inclusive un tema de tarifas y la Corte Constitucional por supuesto no ejerció ningún control de convencionalidad se olvidó que en el Ecuador también rige la Convención Americana de Derechos Humanos se olvidó la Corte Constitucional que varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión forman parte del bloque de constitucionalidad ante estos olvidos la propia Corte con esta sentencia vergonzosa ha abierto las puertas para que se pueda acudir al sistema interamericano de derechos humanos para que sea este ante la deficiencia y omisión de la Corte Constitucional el que ejerce el control de convencionalidad y le diga al Ecuador la Convención Americana de Derechos Humanos está por sobre la Ley Orgánica de Comunicación que desde todo punto de vista es inconstitucional e ilegítima Asambleísta Torres brevemente ya ha superado este tema su reflexión final respecto del tema central tratado el día de hoy en el programa Bueno, en definitiva que ojalá las aguas vuelvan a su cauce y podamos pensar en el país todos sin descalificaciones sabiendo que el Ecuador tiene grandes desafíos por delante y uno de ellos combatir la pobreza y garantizar mayores condiciones de seguridad en el Ecuador Gracias Asambleísta Torres Asambleísta Hernández amigos ustedes han escuchado criterios opuestos en torno a varios temas que han marcado los últimos días lo que tiene que ver con las movilizaciones del 17S la reunión de los alcaldes y prefectos en Guaranda la sentencia emitida por la Corte Constitucional respecto de las demandas a la Ley Orgánica de Comunicación y las enmiendas constitucionales recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis El programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana Agradecemos también por supuesto por la reproducción de este programa la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com hasta la próxima semana